Tijuana recibe unos 200 deportados diarios. Algunos de ellos volverán a sus sitios de origen en México, donde probablemente no duren mucho. Otros se quedarán en Tijuana, pero solo por unos días, porque la idea es volver a cruzar tan pronto como sea posible. Así lo dice José de Jesús, quien después de vivir desde los 11 años en San Bernardino, California, fue deportado hace un mes y ahora solo vive aferrado a la Virgen para lograr volver. La prioridad es mejor pasar en estos momentos, buscar la mejor oportunidad de cómo regresar. Voy a ver cómo me les puedo meter, cómo cruzar la frontera. Pero la verdad es que si no hay el dinero para pagar un coyote, que oscila entre 7 mil y 13 mil dólares, dependiendo de la ruta, la cruzada será muy difícil y al pasar los días, muchos de ellos pasarán de estar en Tijuana solo por transición para terminar siendo ciudadanos del bordo, el cual alberga, según cifras estimadas no oficiales, a unas 2 mil personas. Esta estructura que atraviesa la ciudad de Tijuana con sus más de 20 kilómetros de distancia y que en su momento fuera una de las obras arquitectónicas más importantes de la época, hoy alberga a miles de inmigrantes que llegan aquí cargados de sueños, sin saber que será este mismo lugar el que les arrebatará esos sueños. No tengo a ninguna parte que recorrer más que el bordo. Miguel es bilingüe, terminó el high school en California y vivió aquí por más de 30 años. Hoy, ya Miguel tiene más de 3 años viviendo en el bordo, no ha podido regresar. Sinceramente me gustaría vivir otra vez en California, pero aquí en un lugar, una colonia, me gustaría ser una persona average. Yo no busco riquezas, no busco ser famoso, no busco nada de eso, busco simplemente un hogar, una casa, una oportunidad. El consumo de drogas ha sido una medida de escape a su frustración. Sin embargo, se dice listo para dejarlas y ruega por la ayuda médica para lograrlo, pues está muy claro de su situación. Es difícil, pero tenemos que ser fuertes aquí y aquí afuera, ¿no? Tenemos que ser fuertes contra la violencia de la policía, contra humillaciones de la sociedad, de la autoestima. Al final de cuentas, uno no quiere caer bien con nadie, ¿no? Uno no quiere ser uno mismo y a veces es difícil ser uno mismo en estas circunstancias.